Aquí, desde Colombia, Ana pregunta, el pastor Aconsuelo, a ver qué opina usted, ¿pueden los miembros de la iglesia exhortar al pastor por alguna enseñanza equivocada o fuera de contexto? Yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro las líneas de autoridad que Dios pone en su palabra. Y yo creo que las ovejas no son los responsables de confrontar a los pastores. Yo creería que las iglesias tienen que tener como autoridades sobre ellas a quien rinden cuentas. Creo que es muy importante tener siempre a quien vamos a rendir cuentas para poder estar seguros que en el camino no nos torcemos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, estas personas a las cuales les hemos dado la autoridad para que nos confronten, ellos son los encargados. Yo creería que en aras de que cualquiera cree que tiene derecho o autoridad, se cometen muchos atropellos con los pastores y pienso que esa no es la idea. La idea es que hay líneas de autoridad, respetemos esas líneas de autoridad. Yo no diría que es exhortar, yo diría que sí. ¿Alguien puede hablarle al pastor sobre un mensaje que predicó? Yo creo también. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Sin exhortarlo, solamente es hablarle, preguntarle. ¿Por qué no puede exhortar al pastor? ¿Por qué no puede exhortar al pastor? Es que no sé por qué usar ese lenguaje de exhortar. Primero hay que dialogar. Primero hay que ponerse de acuerdo, pastor. ¿Qué quiso decir con esto? Es que definamos exhortar para vos, en tu mente, qué está significando. Exhortar es corregir a alguien, señalarle algún punto que está haciendo y decirle está mal en esto. ¿Y usted no lo puede decir a un pastor? Si primero no me ha explicado lo que me está tratando de decir, ¿cómo lo voy a argumentar yo si todavía no le ha dado el beneficio? Si lo oí predicando y oí lo que dijo. ¿Sí? Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Tal vez usó un mal ejemplo, tal vez usó una mala cita bíblica y dice, no, perdone, me equivoqué. Eso no fue lo que quise decir. Entonces, ya no hay que exhortarlo, simplemente se corrigió con amor. Por eso digo yo que antes de exhortarlo, hay que hablarle. Hay que hablarle. Bueno. Sí, lo que Juan Carlos está hablando es un procedimiento, ¿verdad? No es frictamente lo que se refiere a cada uno de los dos. Pero yo sí creo... Pero entonces el pastor tampoco puede exhortar al creyente. ¿Esa es su tarea? No, porque por lo primero hablarle. La línea de autoridad que dice la pastora. Primero hablarle porque tal vez no fue así o porque estoy con lo mismo. Por lo que está hablando Juan Carlos es un procedimiento. Y el contenido de la exhortación o el comentario, yo creo que son... Yo creo que nosotros como pastores, yo al menos no me siento mal si alguien se me acerca y dijo, Pastor, usted dijo esto en tal predicación, en tal enseñanza, le entendí tal cosa. O usted tal vez citó un versículo mal. Pues yo a veces me enredo cuando estoy predicando, le cambio el nombre a los actores bíblicos y cosas así por el estilo. Y yo me siento bien si alguien de manera sabia y prudente, ¿verdad? No nos llega uno a pegar un cosco como tenemos aquí. Pero sí me gusta porque siento que me pusieron atención. Siento que te están apuntando. Siento que... Porque uno no es una persona que no se puede equivocar. Y yo no me siento mal porque me lleguen a buscar y me hagan alguna pregunta. No se llama a mí como lo adecuado. Que si alguien... Porque como dice usted, Pastor, puede ser que tal vez no es que se equivocó. Puede ser... Digo, no es que está diciéndolo mal, ¿verdad? Puede ser que tal vez cometió el error y citó mal una cita. Y hay gente que dice, ah, mire, el pastor se equivocó porque dijo... Sí, 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 está bien. Pero digamos, sea como sea el orden, lo importante es que vaya y hable con el pastor. Claro, en lugar de andar chismeando y andar diciendo... Es correcto. Es mejor que lo evacúe una vez. Yo prefiero que me vaya a buscar a mí y me diga, a ver, con toda honestidad, me parece que usted se equivocó en la aplicación de tal pasaje bíblico. Y nos sentamos con que se lo diga a él y que no se lo hable a la congregación. Como ahorita, la hermana Marina Pineda está exhortando al pastor que dijo, lo siento, Pastor, no estoy de acuerdo con el pastor de echarse dos cervezas. Eso sí no me gusta. Por lo mismo, por empezar, con dos cervezas terminaron en alcoholismo. Hay que entregarse y amar a Dios y tener a Jesús en el corazón y ser guiado por el Espíritu Santo. Yo ni un trago, es promesa que le hice a Dios, no seamos piedra de tropiezo, Dios los guarde. Es un acuerdo con ella, sí. Perfectamente. Entonces, sí se puede exhortar al pastor. Yo creo que una cosa es... No, no, es que exhortar al pastor significa que ya hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, lo condenaron, es culpable y todavía no han hablado con él. Eso no es correcto. El procedimiento es, uno tiene que hablar con la persona. En este caso, con el pastor, vea, Pastor, lo escuchamos decir esto. Es verdad lo que usted dijo, es que estamos inquietos. O yo lo entendí mal, o me pareció que explíqueme usted bien. Exacto. Y ya después, sí, Pastor, no, usted no sirve para nada, váyase. A mí yo no tengo ni problema que me digan eso, que me lo digan a mí, que les haga caso otra cosa. Es como se haga, es como se haga en el momento en el que se hace. El apóstol Pablo a Timoteo, perdóname, superpastora. El apóstol Pablo a Timoteo le da instrucción de cómo amortar a los ancianos. Entonces, con respeto, como a padres, es como usted lo hace. Y cuándo lo hace, porque todo tiene su tiempo y su momento específico. El diálogo, como dice el superpastor Juan Carlos, sería mi posición, pero es bueno cuando la iglesia está comunicándose. Todos cometemos errores, entonces, ¿por qué no aceptar? No es el que es el cómodo. Sí, correcto. Es el superpastor Alejandro. Todos somos exhortables, todos somos corregibles. Tenemos que tener un espíritu enseñable. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero la verdad es que ahora con las redes sociales, las personas sacan de las prédicas porciones totalmente sacadas de contexto y terminan diciendo barbaridades y afirmando que en esa iglesia se dijeron barbaridades. Y eso me parece absolutamente malo, malo para todos. Ni siquiera escuchan el contexto total de la charla, pero sí sacan cosas para hablar mal de las personas. Creo que eso no está nada bien. Creo que es muy feo y realmente incondenar. Sí, no está nada bien. Lo bueno es que la gente es inteligente. La gente no come cuentos y ya saben que hacen eso. Sí. Entonces, el que quiere creer que así fue, lo anda repitiendo y lo retutea y lo reenvía y toda la cosa y ya está orando para que ojalá ese pastor haya dicho eso, aunque posiblemente saben que es mentira. Pero ya ese es otro problema la persona. Marina Pineda dice, hasta hablando del pasaje, dice, no mires el vino cuando sonrojea en la copa después de picar como serpiente. Léanlo, por favor. Entonces, hay que ver qué es lo que dice. Y ya pasó la hermana Marina, pasó de cerveza, ya pasó a vino, ¿verdad? Pero bueno. Proverbio 23.31 es. Sí, correcto. Que conste que la cerveza... No sé, no sé, creo no saber a qué saben los orines, ¿verdad? Estoy casi seguro que no sé, ¿verdad? A qué saben los orines, pero la cerveza para mí debe saber a orines, ¿sabes? Es algo, o sea, un sabor tan horrible para mí. Bueno, es que gustos no sirven bien el gusto, ¿verdad? Para mí, para mí, para eso. Entonces, este... Pero bueno, ¿qué...? Además, doña María Serrano también... Proverbio 23.31. Sí. Bueno, el 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color. Dice a quién le está hablando. Dice a quién le está hablando. Ya son borrachos. Y ahí lo que condena es la borrachera, ¿correcto? Porque ellos tomaban vino todos los días. Y si lo va a combinar hoy día con el tema del volante, ¿verdad? Bueno, pero la hermana... Sí, pero yo creo que... La hermana Marina no piensa, entonces, que Jesús no tomó vino. O sea, ya estoy seguro que... Si nos puede escribir nuevamente, hermana Marina, me gusta que esté comentando, pero estoy seguro que usted piensa que Jesús, por supuesto, en la fiesta... Bueno, no, él tomaba vino, dice la palabra. En la boja de cana y no vino. Pero tal vez lo que es importante aclarar cuando están estos temas es que nadie está autorizando a nadie a tomar nada aquí. Aquí no autorizamos ni desautorizamos. Simplemente damos un criterio de lo que dicen las Escrituras. O por lo menos según nuestro criterio. Pero que quede claro que aquí nadie está autorizando ni está enviando... Que no vayan así después, es que enlace me dijo que sí podía... Nadie está mandando a hacer nada. Cada uno hace y toma su propia decisión y se hace responsable de sus propios actos. Porque sería muy injusto aprovecharse de un criterio de un tercero para justificar mis actos. Eso ya, eso es... Le decimos en Costa Rica que eso es como un carebarro, ¿verdad? Como que se pone una careta. Pero aquí nadie está autorizando nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!